En un vídeo anterior recordarás que te hablé acerca del asesinato de Daniel Sancho a Erwin Arrieta, de que Arrieta murió por una muerte violenta y que no hay sombra de duda acerca del hecho de que Daniel Sancho es el asesino. Ahora la cuestión queda en valorar si hubo premeditación o no hubo premeditación, por el fin de que el juez se decante entre cadena perpetua o pena de muerte. Y en este vídeo yo te daré tres detalles que han trascendido de las declaraciones de Daniel Sancho, que han sido confirmadas prácticamente por parte del forense, que nos deben hacer pensar que hubo premeditación y que Daniel Sancho tenía planeado todo desde el principio. ¿Quieres saber cuáles son esos tres detalles que, te repito, están en la declaración de Daniel Sancho? Sí, esa declaración que ha sido aceptada por él mismo. Bueno, entonces, quédate conmigo en este vídeo porque te las desgranaré una por una y ojo con la última porque, de verdad, eso ya blanco y en botella. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es el asesinato? El asesinato triunar que ha relatado con todo detalle la declaración de Daniel Sancho, que ha sido aceptada, la oficial, dentro del juicio y que, la verdad, que tiene una serie de elementos que, enlazados uno tras otro, tras otro son tres, nos hacen concluir, al menos a mí me hacen concluir, que el homicidio fue premeditado. Bueno, ¿quieres que te lo cuente? Vamos a ir allí. Bueno, lo primero. Lo primero es que en su declaración, textualmente, y lo ha incluso confirmado, releyendo dos veces, lo he visto en el vídeo, a triunar, aparece esta declaración de Daniel Sancho. Compro una sierra para el asesinato de Edwin. Compro una sierra para el asesinato de Edwin. Es decir, está en las palabras, en las declaraciones ante la policía de Daniel Sancho, esta frase. Compro una sierra para el asesinato de Edwin. Si él realmente ha dicho esta frase y no la ha dicho bajo coacciones o bajo un engaño, en plan, tienes que decir esto porque así, si lo dices, significa que admites el asesinato y entonces, al menos, no te va a caer pena de muerte. Y a lo mejor él haya creído esto y haya decidido pronunciarlo o haya decidido incluso firmarlo, firmando esa declaración. O puede ser que haya sido un error de traducción. Si esta declaración, entenderás, que se confirma, pues esto ya es un elemento inequívoco de que Daniel Sancho hizo una compra pensando en lo que iba a hacer al día siguiente con Edwin Arrieta. Pero en la eventualidad de que esto fuera una declaración bajo coacciones o bajo engaño, a lo mejor, durante el juicio, se acaba eliminando, tenemos otros dos puntos que nos ubican nuevamente, hacen inclinar la báscula, la balanza hacia el asesinato premeditado. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es el segundo? El segundo es que Daniel Sancho y Edwin Arrieta tenían dos habitaciones separadas. Daniel Sancho estaba en una urbanización de bungalow, en un centro de bungalow, y Edwin tenía que dormir en un hotel, un hotel de lujo, para el que había pedido una habitación. Ese es un detalle importante que nos llevará al tercer punto. Entonces, recoge las herramientas y se las lleva al bungalow, al bungalow donde finalmente consuma el homicidio, el asesinato, mejor dicho. ¿Bien? ¿Por qué esto? Porque solo podía consumar el asesinato en el bungalow, porque en un hotel podría generar ruido, hay un servicio de limpieza de habitaciones, iba a haber sangre como la limpia, etcétera, etcétera. Tenía mucha más libertad en un bungalow aparte, donde podría hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, él lleva, habiendo dejado esas herramientas al hotel, se la lleva al bungalow. Tú me dirás, bueno, el bungalow también podría estar deseando realizar vídeos de cocina, que es lo que había dicho. Y resulta que cuando recoge a Edwin, no lleva a Edwin a su habitación del hotel de lujo, sino que lo lleva allá donde tiene las herramientas. ¿Bien? Por tanto, ya son muchas conjeturas. Pero, vamos a ver, ¿por qué cambia las herramientas de un sitio a otro? Puede ser porque quería grabar unos vídeos. Vale, te lo compro. Pero, entonces, ¿por qué no lleva a Edwin al hotel cinco estrellas y se lo lleva allá donde tiene las herramientas? Eso no tiene respuesta, salvo que quisiera hacer algo con esas herramientas a Edwin. ¿Por qué? Porque podría haber esperado. Ya que tenía las herramientas en esa habitación, en algún momento hubiese vuelto con Edwin al hotel y la hubiese recogido. Pero no quiso. Que era el único lugar donde podría haber asesinado a Edwin Arrieta. ¿Bien? Cuando eso ya es un segundo punto bastante nutrido que nos hace inclinar la balanza hacia una premeditación. Pero te voy a dar un tercero y el tercero es inequívoco. El tercero para mí es la confirmación de que estamos delante de una premeditación total. Y es que Daniel Sancho hace el check-in en el hotel, donde tendría que dormir supuestamente Edwin Arrieta, hace el check-in él para Edwin y no espera que sea Edwin quien haga el check-in. ¿Y por qué hace esto? Porque así evitaría la falta del check-out por parte de Edwin. Ah, sí señor. A ver si me has entendido. Claro. Si Edwin hubiese hecho el check-in en esa habitación, a la hora de salir, a la hora de dejar el hotel, hasta que Edwin hubiese hecho el check-out, el hotel hubiese estado a nombre de Edwin y el hotel seguiría cobrándole a Edwin el dinero y esperando que Edwin volviese. Y de no volver Edwin en el hotel, se hubiesen alarmado, hubiesen incluso preguntado, hubiesen quien sabe, llamando a la policía. Oye, tengo una persona que ha hecho el check-in y no ha hecho el check-out y lleva unas semanas sin hacer el check-out. ¿Dónde está? O lleva unos días sin hacer el check-out y era para la reserva para unos pocos días. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que ocurre? Estuviera alarmado a la policía. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel Sancho? Hace el check-in para Edwin, sabiendo, por tanto, que no sería necesario que Edwin hiciera después un check-out para después consumar el asesinato en otro lugar. Daniel hace el check-in para después poder hacer el check-out en ese hotel, porque de haber sido lo contrario, Edwin hubiese hecho el check-in, Edwin hubiese sido asesinado y nadie hubiese podido hacer el check-in por él. Entonces, claramente, Daniel evita esta posibilidad para evitar estar relacionado con él, porque además, en un hotel hay cámaras de entrada y de salida y seguramente la policía hubiese visto a los dos y, ante la falta de uno, a quien hubiese buscado al otro. Bien, por tanto, estaba en los intereses de Daniel Sancho hacer el check-in para después poder hacer el check-out, ya que sabía que Edwin Arrieta no podría hacerlo después del asesinato. Este, para mí, es un elemento que me inclina, de una manera inequívoca, a considerar que hubo, sí, premeditación. ¿Habías pensado en todo esto? ¿Qué te parece? Escríbeme en los comentarios. Y, si crees que he dado alguna información que no es así, porque yo me estoy basando en la información que recibo, y puede que esa información cambie o esté distorsionada, escríbeme en los comentarios, porque quiero saber también, en esa eventualidad, si hay algo que debemos de corregir para corregir eventualmente también la especulación. Bueno, pero eso, para eso, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad y utilizando la psicología del comportamiento y de la motivación conductual de las personas para entender por qué ha sucedido todo esto, qué ha motivado a Daniel Sancho y qué otros detalles hay que nos están escapando. Bueno, eso es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.